Buenas noches Carlos, un gusto saludarlos y efectivamente Jesús Medina Varela, presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, realizó su segundo informe de actividades del líder estudiantil y dijo que la organización estudiantil deberá tener una representación estudiantil de las mejores conciliadas en la República Mexicana. Y también era una de las mayores formadoras de líderes de la sociedad jalisciense. Entre las estrategias que se formaron para los retos de su administración, Jesús Medina Varela señaló que es generar una cultura de colaboración, una cultura cívica para formar ciudadanos y una tercera estrategia es la cultura de la comunidad para generar mejores condiciones y colocar temas de la agencia pública. Esto mencionado también Jesús Medina, líder de la FEU, señaló que seguirán actuando de manera enérgica sobre la situación de violencia que ocurre en el Estado. Tales son las movilizaciones que han realizado en donde exigen tratar precisamente el tema de seguridad con mayor responsabilidad. Por último, el rector general de la Universidad de Guadalajara, el Ángel Navarro Navarro, señaló que esta organización estudiantil deberá continuar con formar a ciudadanos de bien. Esa es la información que tenemos, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias, Henry. Buenas noches. Voy a una pausa, pero regreso con más. Gracias.